La cistitis es una infección urinaria, le da tanto a hombres como a mujeres. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Para hablar sobre cistitis en mujeres, nos acompaña hoy el doctor Julián Azuero, urólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Azuero, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias Diego, un placer estar con ustedes. Bueno, doctor Azuero, arranquemos, y creo que la primera pregunta, porque yo no tenía ni la menor idea, la cistitis, yo pensaba que era un tema solo de mujeres, pero también le da a hombres. Sí, es verdad, es muy poco frecuente que pueda suceder en los hombres. Cuando hay síntomas sugestivos de cistitis en hombres, quizás el primer órgano que estamos viendo comprometido es la próstata en lugar de la cistitis, pero muy ocasionalmente, como mencioné previamente, se puede presentar en los hombres. Pero en las mujeres sí es un tema frecuente y hasta recurrente. Exactamente, puede llegar a ser recurrente y eso ya genera un problema, y frecuente hay algunos datos que se considera que en algún momento de la vida, cualquier mujer puede presentar al menos un episodio de cistitis, o sea, estamos hablando de unos números considerables. Bueno, ¿qué es la cistitis? Excelente, cistitis, todo lo que termina en itis es inflamación. Como la otitis. Correcto. Conjuntivitis. Exactamente, y en este caso es la inflamación de la vejiga. Y en realidad es la inflamación de la primera cobertura que hay en la vejiga, que se llama el urotelio. Entonces, esa inflamación del urotelio, para hablar de cistitis, tenemos que tener una sintomatología. Es decir, no hay cistitis si no hay síntomas. Y eso es lo importante, porque se está diagnosticando quizás muchas infecciones urinarias sin tener síntomas. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día sabemos que la orina es un órgano que no es estéril, o es un líquido que no es estéril. Antiguamente así se consideraba estéril, entonces estamos haciendo diagnósticos de cistitis o de infecciones urinarias basados quizás en resultados del laboratorio, pero no en lo primordial que es la sintomatología de los pacientes. Pero ahí le tengo una pregunta. Si es la inflamación de la primera capa de la vejiga, ¿cómo detectan ustedes eso? ¿Eso no requiere de exámenes, de una ecografía o de...? No necesariamente. Entonces, esa inflamación regularmente se demuestra con síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Ardor al orinar. Pero normalmente no es un pequeño ardor al orinar, es un ardor muy fuerte. Hay algunos pacientes que lo describen como una sensación de estar orinando candela. Es la sensación de ir con frecuencia al baño. Es la sensación de ir con urgencia al baño. Son aquellas pacientes que refieren, mire, acabo de entrar al baño y es como si no hubiera entrado. O sea, todavía tengo esa sensación. Es una sensación o pueden llegar a tener en casos ocasionales inclusive sangre en la orina. Entonces, es una sintomatología que es muy fuerte, muy evidente y que se necesita para hacer el diagnóstico de una infección urinaria, en este caso, compromiso de la vejiga. Pero, ¿ustedes los doctores se sienten cómodos emitiendo ese diagnóstico si se presentan algunos de esos síntomas o requieren de un examen adicional? Buenísima. La pregunta, intudablemente con la sintomatología sería suficiente. Nosotros echamos mano de los exámenes complementarios cuando tenemos esa duda o cuando queremos precisamente complementar. Pero el diagnóstico de una cistitis es con manifestaciones clínicas. O sea, no habría infección urinaria si no tenemos manifestaciones clínicas. Es cierto también que hay, en contadas ocasiones, podemos tener un resultado de un cultivo de la orina, que es el examen ideal, que nos sale negativo. Pero aquí empieza ya mucho a tener importancia el juicio médico. Regularmente la cistitis, entonces, se acompaña con sintomatología y normalmente logramos aislar un germen en el cultivo de la orina que nos va a ayudar a determinar el tratamiento ideal. Hablando de gérmenes, ¿por qué se produce la cistitis? La cistitis se produce normalmente por un mal funcionamiento de la vejiga. Si bien es cierto, hay unos factores de riesgo que pueden involucrar o que pueden estar, obviamente, ejerciendo factor. La edad de los pacientes, por ejemplo. Las mujeres, en la medida que se vuelven mayores, hay unos cambios en la vagina que favorecen a que esos gérmenes que están en la vagina puedan ascender a la vejiga por un trayecto de la uretra que es muy corto. Es número uno. Pacientes quienes tienen una obstrucción a la salida de la orina, por ejemplo. Pacientes quienes tienen cálculos en la vejiga. Pacientes quienes tienen alteraciones en el funcionamiento global de la vejiga. Son pacientes que tienen un riesgo. ¿Por qué? Porque no evacúan, por ejemplo, completamente la orina y ese líquido, esa orina que queda ahí está en un medio que es genial. Quiero decir, caliente, oscuro y húmedo. O sea, es el medio ideal para que crezcan los gérmenes y provoquen las infecciones urinarias. Muchas mujeres también, cuando contienen las ganas de ir al baño, también desarrollan la cistitis. Sí, sí, Diego. Y eso es muy importante porque en la medida que la vejiga se distiende o está muy distendida, pierde esa capacidad contractil. Entonces, a perder la capacidad contractil provoca que se quede mucha orina dentro de la vejiga. Y volvemos a lo que mencionaba previamente. Ese residuo, después de orinar, que es aumentado, es un factor de riesgo y hace parte de uno de esos trastornos funcionales de la vejiga como factor de riesgo para infecciones. ¿Cómo se trata? Tratamiento de la cistitis es una infección y, como cualquier infección, se trata con antibióticos. Los antibióticos hemos de tener mucha cautela, Diego, porque estamos abusando mucho del uso de los antibióticos. De hecho, si yo voy a una esquina, a cualquier burguería muchas veces me venden antibióticos. Es como la gastritis, que ahora la gente se automedica con un medicamento. Totalmente. Y la facilidad que tenemos aquí para administrar y para dispensar medicamentos es una cosa absurda. Tanto así que lo que estamos haciendo es daño. ¿Por qué? Porque si nos regresamos a la introducción que usted hizo, hay muchas veces que tenemos sintomatología sugestiva, pero sin tener una cistitis infecciosa como tal. Es decir, aquellas pacientes que tienen la sensación de ir a orinar con frecuencia, con urgencia, y aquellas pacientes que en medio de esa urgencia tienen un escape de orina. Esa sintomatología de la vejiga hiperactiva puede ser muy similar a la de la cistitis. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se vuelve, como es tan repetitivo, les da flojera en realidad acudir al médico, les da flojera, por cualquiera que sea la razón, acudir al especialista. Y lo más fácil es, me tomo antibiótico y me paso. Pero se pasa inclusive sin antibiótico. Entonces se vuelve un círculo vicioso y lo único que estamos generando, Diego, con el abuso de los antibióticos es crear una resistencia de gérmenes. No solamente de gérmenes en la vejiga, porque acuérdense que les mencioné que la orina ya no es estéril, sino que se vuelve resistente el resto de los gérmenes que están en todo el cuerpo. Entonces se vuelve un tema muy complejo, difícil para nosotros, porque en realidad cuando requiere de tratamiento ya no vamos a tener que antibiótico darle. Entonces tenemos que echar mano a hospitalizaciones, antibióticos de última generación, complicando mucho más la situación. ¿Cuál es el peor de los escenarios de una cistitis no tratada? La cistitis puede generar una infección de los riñones si no se trata. ¿Por qué? Porque parte, hay un mecanismo de generación de infección de los riñones que se llama pielonefritis, que es un mecanismo ascendente. Es decir, son muchas las pacientes que inician con síntomas de cistitis y esos gérmenes que están inicialmente en la vejiga suben hacia el riñón y el riñón infectado ya da mucha sintomatología y mucho compromiso del estado general como tal. Muchas veces entonces tratamos o pasamos de una infección que llamamos no complicada a tener una infección complicada. Que eso sí es gravísimo, un riñón enfermo puede ser grave. Claro, puede llegar a progresar y progresar y si tiene comorbilidades, hablo de pacientes diabéticos, inmunosuprimidos o cálculos, por ejemplo, pues puede generar unas infecciones muy serias con unos desenlaces que no son tan chéveres de contarlos. Pero pues yo sé que no son tan chéveres de contarlos, pero para que la gente tome conciencia de lo delicado que es y de lo importante que es consultar al médico en la extracción de un riñón, me imagino, es lo más serio. Sí, pero yendo muy muy serio, sí podríamos estar pensando en la extracción de un riñón que hoy en día eso es inconcebible. ¿Cuáles son las recomendaciones desde la Fundación Santa Fe de Bogotá para que las mujeres no tengan cistitis? Es decir, aquí depende también de la alimentación o depende del sueño, depende de un estado de salud mental equilibrado o esto es algo que realmente, aparte de ir al baño, no se puede controlar. Llegó hábitos, usted lo ha mencionado de alguna manera, o sea, no está bien el hecho que no bebamos líquidos de una manera normal y consideramos una cantidad de líquidos entre un litro a 1.5 litros de agua al día. Quiere decir que eso me lo bebo, por ejemplo, en las comidas principales, no, eso es extra, esa parte de lo que usted se come en las comidas principales. Dos, los hábitos en términos de no aguantar, lo normal es que tengamos ese deseo de ir al baño e ir al baño a hacer pipí más o menos cada 3, cada 4 horas, es como lo máximo, porque es lo que fisiológicamente se tiene en mente. Sobre todo para las mujeres cuando bañan al baño, que consideren que es un acto muy necesario, es decir, por ejemplo, aquellas que tienen pantalón, que se bajen el pantalón hasta los tobillos, que se sienten de una manera normal. Usted no se imagina las maromas que hacen algunas mujeres para lograr orinar según en el baño en el que estén y todo eso lo que genera es que no se vacúe de una manera eficiente la orina y que orina y genere entonces el riesgo de tener infecciones urinarias. Hábitos, simplemente hábitos. Una pregunta que tienen bastantes personas es, ¿las relaciones sexuales pueden causar las distintas a la mujer? Sabía que me iba a preguntar eso, sí. La relación sexual es un factor de riesgo indudablemente y sobre todo, Diego, aquellas parejas que tienen una, perdón la redundancia, nueva pareja. Por ejemplo, aquellas parejas que usan, por ejemplo, espermicidas, aquellas parejas, por ejemplo, que tienen o que usan algún tipo de diafragma vaginal, todo eso son factores de riesgo para cistitis a repetición o infecciones urinarias a repetición. Pero porque estamos hablando, lo que causa la cistitis es un germen. Causa la cistitis es un germen. ¿Y todo eso es traspaso de germen? No necesariamente, por ejemplo, los diafragmas lo que genera es una presión sobre la uretra y hace que la vejiga no elimine correctamente la orina. Y acuérdese también que durante el acto sexual los gérmenes que están en la vagina, que es una cavidad muy sucia, pues pueden ascender a la vejiga y tener esa réplica y causar entonces la infección urinaria. ¿Y es contagiosa? No. Buenísima la pregunta también. No es contagiosa y eso es, necesito que sea muy claro ese mensaje porque no hay manera de contagiarla. Los gérmenes que se representan en una infección de transmisión sexual son gérmenes completamente diferentes a los gérmenes que causan una infección urinaria, las cistitis. No se transmiten. ¿Siempre consultar al médico? Sí. ¿Siempre ir al médico? ¿Siempre consultar al médico? Es mejor no autoformularse. Y aquí viene una indicación que cada vez la estamos nosotros recomendando más y es hacer urocultivos antes de iniciar un tratamiento. ¿Por qué, Diego? Si nos devolvemos unos pasos atrás, mencioné el abuso de los antibióticos. Hoy en día estamos viendo una resistencia bacteriana que es brutal. Y esa resistencia bacteriana pues ya no le sirve el mismo medicamento que le servía unos años atrás a ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo empiezo un antibiótico hoy empírico y resulta que ese antibiótico es resistente, pues la paciente me va a llegar en dos o tres días diciendo estoy fatal, hágame algo. Y cuando en ese momento ya hacemos un cultivo de orina, pues ese cultivo nos va a salir negativo. Entonces, no nos está ayudando para el tratamiento ideal de esos pacientes. ¿La tecnología moderna va a permitir que se desarrollen antibióticos? Pues yo no sabía, por ejemplo, que se desarrollen antibióticos para un órgano determinado. Sí, Diego. Yo creo que sí. Mire, esto cuando le estoy mencionando que la orina no es un líquido estéril, me voy atrás hace 10 años, 2012, que se pensaba que era estéril, pero se empezaron a hacer unos cultivos mucho más específicos y se empezó a determinar unos gérmenes que uno ni siquiera pensaba que estaban en la vejiga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos gérmenes son indispensables para un correcto funcionamiento y lo que se está haciendo, Diego, es esa fenotipificación, esa identificación clara de gérmenes para el tratamiento de cosas específicas. Por ejemplo, ya hay algunos estudios que para dar tratamiento específico para un cáncer de vejiga, necesitamos saber si ese paciente tiene X o tiene Y germen, porque en función de lo que se aísle, es mejor darle tal medicamento u otro medicamento. O sea, esto está avanzando muchísimo, sin lugar a dudas. Ya para cerrar la última pregunta, doctor, es ¿cuánto tiempo tarda en sanar la cistitis en una mujer? Bueno, regularmente con un antibiótico durante cinco días es suficiente, depende del tipo de antibiótico que uno esté tomando. Hay unos antibióticos que ya no los estamos dando de primera línea, que son con tres dosis de antibiótico está bien. Aprovecho también para decir hoy en día hay un antibiótico que es fantástico, que es una sola toma y con eso es suficiente. Pero es un antibiótico que yo creo que si damos mucho ese antibiótico estamos estimulando a crear resistencia bacteriana. Ojo, quiero dejar claridad que es un excelente antibiótico, se llama la fosfomicina trometamol, el monuril, por ejemplo, que es el nombre comercial. Y la facilidad es que es una toma y ya está. Pero creo que debiéramos echar mano de otros antibióticos que tienen menos resistencia precisamente para evitar o para fomentar que se genere resistencia a este antibiótico que es tan bueno. Muchas gracias doctor y a ustedes que nos han visto o escuchado también darles las gracias por este espacio. Recuerden compartir este capítulo con amigas, compañeras de trabajo, colegas, familiares, porque es muy importante que tomen conciencia sobre la importancia de detectar a tiempo la cistitis, saber cómo tratarla y sobre todo, muy importante, como dijo el doctor Azuero, no automedicarse. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cuida tu Salud. ¡Feliz semana!